La bendición Urbi et Orbi, la que imparte el Papa a todos los cristianos los dominos de resurrección. Te equivoco, Beatriz. Ahí lo vemos. Urbi et Orbi es otra cosa. Es parte de la nueva campaña de la Iglesia orientada al público infantil. Si el hormiguero tiene trancas y barrancas, el Vaticano tiene a Urbi et Orbi. ¡Hola! ¡Hola, Beatriz! ¡Hola, Buena! Este es Urbi y este es Torbi. ¡Hola, Beatriz! ¿Quieres jugar a un juego? Oye, Wyoming, Urbi habla igual que trancas. Sí, es que pasaron mucho tiempo juntos. Luego una cosa pues llevó a la otra. ¿Y qué pasó? Pues que Urbi terminó abusando de trancas. Pero eso se acabó. Ahora lo único que abusa de trancas es barrancas. Por cierto, Urbi, ¿sabes cómo se llaman los que ayudan a los curas monos a dar misa? ¿Cómo dices Torbi? ¡Dice que monoguillo! ¡Monoguillo! ¿Qué esperaba Beatriz Montañez? No solo le quitaron la inocencia a trancas, también le quitaron los chistes malos. Y ahora vamos a jugar a culo o codo de mono. Vamos a ver, Beatriz. ¿Qué es esto? ¿Qué culo o codo de mono? Pues parece el culo de un mandril, ¿no? Pues no. No. ¡Es la boca de Carmen de Mairena! Sinceramente, ¿tú crees que con esto la iglesia va a conseguir mejorar su imagen con los niños? No. Pero seguro que consiguen mejorar la imagen de trancas y barrancas. ¡ sexy! ¡Suscríbete al canal!